La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, concede a quien puse a gasugada, se alista para adelantar la mesa de rumba segura. Así que se reunirá con los comerciantes de establecimientos nocturnos, con los cuales pretenden llevar unas reglas y sobre todo conocer toda la temática que maneja la Policía Nacional con respecto a la seguridad en estos establecimientos. Con la dirección de FENALCO, los comerciantes de establecimientos de entretenimiento nocturnos realizarán la mesa de la rumba sana y segura en compañía de la Policía Nacional. Esto con el propósito de fortalecer este comercio. La Federación Nacional de Comerciantes en Fusagasugá estamos aplicando un modelo que nos ha funcionado muy bien desde Bogotá y desde las principales ciudades del país, que es crear la mesa de rumba sana y segura para Fusagasugá, en la cual hacen parte de esta mesa de trabajo los empresarios del sector de diversión y entretenimiento, que son los dueños de los establecimientos de bares y discotecas en Fusagasugá. En este trabajo venimos desarrollando temas de acompañamiento y sensibilización y capacitación a los empresarios en todo lo que es el proceso del plan de ordenamiento territorial que se está desarrollando aquí para el municipio. Y precisamente mañana vamos a trabajar otro tema que se desarrolla dentro de la mesa de rumba sana y segura, que es todo el tema de autoridades de policía. Mañana tenemos un conversatorio y aprovecho este espacio para hacer extensiva la invitación a todos los comerciantes, específicamente de bares de funcionamiento nocturno y también comercio en general. Es importante que conozcamos y que estemos actualizados en todo lo que significa las actividades de policía en el municipio y operativos de control a establecimientos del comercio. Nos va a estar acompañando el Capitán Blanco, el Mayor Toro, el Comandante de la Policía de Fusagasugá y también especialistas en el tema. Vamos a estar mañana en el Club Catamarán a las 9 de la mañana. Es el encuentro, la entrada es libre. La idea es que todos conozcan bien cuál es el código de policía y cómo es que se deben llevar a cabo los operativos de control a establecimientos del comercio. Bueno, hablábamos previamente que eso hace parte de un acompañamiento que se llevan a esos establecimientos nocturnos y entretenimiento para que se sientan acompañados y segundo, que la comunidad entienda que esa actividad comercial debe ser bien hecha y respaldada. Esa es la idea, ese es el objetivo de FENALCO. Siempre es concertar, de concertación, de sensibilización a nuestros afiliados, a nuestros comerciantes y es importante desarrollar temas también, como usted bien lo dice Camilo, entre los comerciantes un acercamiento que hace falta, es necesario aquí en Fusagasugá del comercio y de las autoridades, que ellos puedan tener el espacio para poner sus dudas, sus inquietudes al respecto y que la misma policía también tenga ese espacio para explicar y para contar qué están haciendo, cuáles son las actividades. Esos son acercamientos que valen la pena y son los que finalmente generan desarrollo para una ciudad, para un municipio, por eso lo estamos aplicando aquí en Fusa, porque ha funcionado muy bien este modelo en Bogotá, en Medellín y en otras principales ciudades del país y queremos aplicarlo porque hace mucha falta aquí para la ciudad de Fusagasugá. FENALCO convoca a todos los comerciantes también al próximo reinado del comercio. FTV Noticias en contacto con las comunidades, después de comerciales ya regresamos.